Nuestro Padre por amor a su pueblo libero le dio la vida Por su santa decisión a su pueblo le escogió, le dio la vida Con su poder las aguas dividió, por su bondad su pueblo redimió Y una tierra nueva le mostró y con poder su pacto rúbrico le dio la vida Nuestro Señor por amor de si ese despojo nos dio la vida A su gloria celestial no se quiso aferrar, no dio la vida Con la fe al Padre obedeció y por amor su vida entregó Que en la cruz a la muerte derrotó Y con amor de vida no llenó, no dio la vida Píritu Santo con amor a sus hijos con solo nos da la vida Con su gran fidelidad nos enseña la verdad, nos da la vida Con su gracia y su poder, Él transforma nuestro ser Un karate nos dará para hacer su voluntad Con paciencia y decisión, Él nos sana el corazón Su poder nos mostrará, para darnos libertad Toda la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!